Hola, ¿qué tal Milton? Amigos televidentes, buenas noches. El presidente Rafael Correa asiste a una cena navideña aquí en la estación del ferrocarril de Chimba Calle, al sur de Quito. A esta cena también han acudido niños trabajadores de la calle, de escasos recursos, en especial lustrabotas, y también personas de la tercera edad que pertenecen a los programas especiales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En este marco, el presidente Rafael Correa se refirió al trabajo infantil en el Ecuador y dijo que es un mal del que todavía el Ecuador tiene que salir. Escuchemos. Hemos logrado algunos objetivos, por ejemplo, declarar al país libre del trabajo infantil en los botaderos de basura. Antes era muy común los niños, chamberos, recogiendo la basura en basurales, en botaderos al aire libre, plenos de contaminación. Eso hemos logrado erradicar, pero no hemos logrado erradicar todavía el trabajo infantil. Aquí no ha deleitado, con una maravillosa canción hecha por ellos mismos, chicos betuneros, todo nuestro compromiso para seguir luchando, para que no haya ni un solo niño que en lugar de estudiar, de jugar, tenga que trabajar. En eso debe erradicar el orgullo nacional. Un país completamente libre de trabajo infantil. Más temprano, el presidente Rafael Correa cumplió con otras actividades, entre ellas el cambio de guardia en los exteriores del Palacio de Carondelet, la sesión de fotos con los candidatos a las elecciones del 2014 y un almuerzo con el gabinete ampliado. Nosotros les hemos preparado un informe. Veamos. Día de movimiento político en el Palacio de Carondelet. En horas de la mañana, el presidente Correa participó del cambio de guardia junto al segundo mandatario, Jorge Glass. Posteriormente presidió una reunión y almuerzo con su gabinete ampliado. Antes de su ingreso, algunos de sus ministros se refirieron a los proyectos que se emprenderán el próximo año. Mañana tiene la última reunión ya el CONADES para definir el salario básico del año 2014. Recordar que 21 a 22 comisiones ya acordaron salario sobre el básico para el 2014. Se viene el código muy importante, el código de la economía social del conocimiento que va a ser muy importante para el tema conocimiento, fortalecimiento de las cuatro nuevas universidades, seguir trabajando en las demás universidades del sistema, más escuelas del milenio. De esta manera, el oficialismo cumple la penúltima semana del 2013, a tan solo días para que arranque la campaña electoral. Los candidatos a ocupar una dignidad en las elecciones seccionales de febrero del 2014 llegaron para cumplir con una sesión de fotos a puerta cerrada. Bien, aquí en la estación del tren de Chimbacalle, continúa este evento navideño con el presidente Rafael Correa. Nosotros, mientras tanto, regresamos contigo, Diana Estudios. Tú tienes más información. Una buena noche para todos. Gracias. Gracias.